Bueno, vamos con el segundo vídeo del día de lunes 25 de septiembre con bastantes cuestiones de comentar y hay que seguir hablando un poco más de ese acto partidista realizado ayer por el Partido Popular en esa plaza de Felipe II, el Madrid, contra la Amnistía. Ya sabéis, mucho más importante el partido que España, por eso no querían que fuese Vox y además un acto con bastante hipocresía, como ya comentamos en algún vídeo del día de ayer y nos titulaba hoy OK Diario, que Feijó encara la investidura con un apoyo histórico y decía Feijó que el PP evitará la infamia de la amnistía. Ese es el titular que decía OK Diario, esa era la frase que decía Feijó, líder del Partido Popular, que el PP evitará la infamia de la amnistía, que por supuesto que se ponga encima de la mesa una amnistía, evidentemente es la mayor vergüenza que podemos tener. Pero desde que hay que lanzar un mensaje al Partido Popular y es que no, claro que el Partido Popular no iba a evitar absolutamente nada y si España es capaz de evitar la amnistía y esa infamia y esa vergüenza absoluta que representa la amnistía, no va a ser gracias al Partido Popular. No hay que olvidar y hay que recordar un poco la historia como al Partido Popular es a la formación política que le plantan dos referéndums ilegales, el Partido Popular es la formación política que permite el golpe de Estado y la huida de Puigdemont en un maletero a Waterloo, el Partido Popular es el partido que aplica un 155 de cachondeo, a pesar de que tenía mayoría absoluta en el Senado, podía haber controlado la educación, podía haber controlado en este caso los medios de comunicación, podía haber garantizado la recuperación del ordenamiento jurídico, de la legalidad y no convocar elecciones dos meses después, ¿para qué? Para que las ganase Ciudadanos, pero el independentismo siguiese sumando mayoría absoluta, de hecho si hubiese que haber aplicado un 155 durante 40 años, pues tendría por supuesto que seguir aplicándose en el día de hoy. El Partido Popular es una formación política que como bien sabéis ha negociado con Junts, el regalarle grupo propio en el Senado es lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, también ha querido negociar o ha hablado con Turul, la mano derecha de Puigdemont va a permitir la presencia de pinganillos en el Senado, bueno pues todos los que han hecho todo esto o le han hecho todo esto, son los que nos dicen que va a evitar la amnistía o la infamia de la amnistía. Hay que recordar que por aquel entonces, con los referéndums ilegales, con la declaración de independencia, con la huida de Puigdemont, Vox era un partido político extraparlamentario y tuvo que recurrir a un crowdfunding entre afiliados, simpatizantes, votantes, para sentar a los golpistas en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo y defender la legalidad y defender la unidad de España, si hubiese sido por el Partido Popular, si hubiesen ido todo, o todos mejor dicho, de rositas. Por lo tanto, si la amnistía se para, si somos capaces de frenar la vergüenza absoluta y la infamia absoluta que representaría una hipotética y futura amnistía, no va a ser por el Partido Popular, va a ser por el propio pueblo español, porque sinceramente del Partido Popular poco podemos esperar. Ahí está su historial, ahí está su pasado, y ya lo recordé en el segundo vídeo de ayer, en este caso, pues, esta, bueno, pues, hipocresía, vamos a decirlo así, con ese acto, iba a decir manifestación, pero no es una manifestación, el acto partidista celebrado en la jornada de ayer. Sinceramente, el Partido Popular creo que pocas lecciones de defensa de la unidad de España nos pueden dar, y sobre todo cuando invita a los dos presidentes del gobierno que más concesiones le han dado siempre a los independentistas catalanes, como ha sido Mareno Rajoy y Aznar, quien tiene que frenar toda esta deriva es el propio pueblo español, es la sociedad civil, es la propia sociedad española. Pero bueno, más cosas, también retratados de Vox al Partido Popular de Ayuso, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que Feijóo, vete a tu casa y que el PP ponga Ayuso, porque ahí sí seguro el Partido Popular es una alternativa. Y Vox lo ha recordado muy bien en Twitter las votaciones de la semana pasada, como demuestran Díaz y Díaz también, que por supuesto Isabel Díaz Ayuso tampoco es alternativa de nada, ¿no? Porque en los últimos días el Partido Popular de Ayuso ha votado en contra de la propuesta de Vox de suprimir subvenciones a UGT y comisiones obreras, de suprimir las subvenciones a estos sindivagos corruptos, vendeobreros y comegambas que no sirven para nada. El Partido Popular de Ayuso ha votado en contra de suprimir las restricciones en las zonas de bajas emisiones, el Partido Popular de Ayuso, que ha votado en contra de la reducción de los tramos autonómicos del IRPF autonómico, como llevaba Vox a la Asamblea de Madrid. El Partido Popular, con su mayoría absoluta en la mesa de la Asamblea de Madrid, ha permitido la censura, en este caso de preguntas de Vox, en las sesiones de control al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Pero dejamos la Asamblea de Madrid, nos vamos al propio ayuntamiento en los últimos días, Carmeida, que ha instalado en la ciudad de Madrid 250 cámaras para controlar que se cumplan las restricciones climáticas, etcétera, etcétera. Y estos eran los que iban por ahí diciendo los de comunismo o libertad. Esto es lo que implica una mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, restricciones climáticas y cámaras para impedir que la gente pueda utilizar su coche en libertad. Esto es lo que implica una mayoría absoluta del Partido Popular a nivel autonómico, alimentar sindicatos, no bajar impuestos, censurar preguntas de la oposición y seguir, por cierto, con las leyes de género que desde 2019 sigue sin derogarlas el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. Y mucha gente dice, Feijó, vete a tu casa para poner a Ayuso. ¿Para poner a Ayuso para qué? Para que siga haciendo exactamente lo mismo. Esto es lo que implica gobiernos con mayoría absoluta del Partido Popular. No cambiar nada, que sigan exactamente las mismas políticas de la izquierda. El problema es el de siempre, que la gente no sigue las votaciones, la gente no se entera de nada, esto no sale en La Razón, esto no sale en OK Diario, ni tampoco Jiménez Losantos, lo dice todos los días en su programa de radio. En su programa de radio, Jiménez Losantos está al Yunque, buxa de malo y el programa económico de Vox es una vergüenza, aunque lleva siendo el mismo desde el año 2018. Ahora bien, que el PP de Ayuso ha rechazado bajar los tramos autonómicos del IRPF, eso Jiménez Losantos no te lo dice. Que el Partido Popular de Cataluña rechazó la propuesta de Vox de que los propietarios de viviendas ocupadas no paguen el IBI municipal, eso Jiménez Losantos no te lo dice. Que el Partido Popular de Ayuso se niega a eliminar las leyes de género que, por ejemplo, implican un adoctrinamiento de la juventud en la educación. Eso Jiménez Losantos en su programa de radio no te lo recuerda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que implica los gobiernos con mayoría absoluta del Partido Popular. Absolutamente nada y no cambiar nada de las políticas de la izquierda. Cerramos este segundo vídeo simplemente de forma muy breve con una noticia publicada en la Gaceta de la Iberosfera que muestra, por supuesto, la ruina absoluta en la cual está España. Ahora mismo nuestra deuda pública aumenta 3.000 euros cada segundo. La deuda pública de España aumenta 3.000 euros cada segundo. Eso implica que al terminar 2023 tendríamos 96.000 millones de deuda pública más. Y eso implica que nuestra deuda total sería de 1,6 billones de euros. Así estamos. Y mientras, más gasto, más impuestos, más despilfarro. Deuda pública atando a las generaciones futuras de pies y manos. Porque toda esta deuda, por supuesto, hay que pagarla y encima con intereses. Y cuando se cierre el grifo, ¡oh, oh! Qué mal lo vamos a pasar cuando se cierre el grifo. Pero da igual, vamos a seguir subiendo los impuestos, vamos a seguir aumentando el gasto, vamos a seguir aumentando el despilfarro. En definitiva, vamos a seguir aumentando la deuda pública y el endeudamiento de nuestro país, de nuestra sociedad. Esto es tremendo. Ya sabéis las recetas económicas que hay que aplicar. Menos deuda, menos déficit, menos impuestos, menos gasto. Y destinar el dinero a lo realmente importante y buenas políticas económicas para que haya más empleo, más gente generando riqueza, más sector privado, más autónomos, más emprendimiento y no sector público, que solamente implica endeudamiento e ineficiencia. Pero los gobiernos, sistemáticamente, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, no aplicando las recetas económicas que se deben de aplicar. ¡No! Vamos a hacer más sector público, más redes clientelares, más sociedad parasitaria, porque, claro, cuantos más parásitos, más gente viviendo de paguitas, más gente viviendo de subvenciones, evidentemente, más votos y más voluntades. Podemos comprar y más votos podemos garantizar en unas elecciones. Que dentro de 20 años la deuda pública va a ser, vamos, hiper, mega, ultra desorbitada y las generaciones futuras no van a tener ningún tipo de crecimiento económico. Da exactamente igual, porque ahora mismo nos importa solamente el cortoplacismo. A largo plazo nunca ninguna formación política ha mirado. Y, bueno, pues, evidentemente, así nos va. Pues nada, simplemente hasta aquí este segundo vídeo de lunes 25 de septiembre, como siempre. Si os ha gustado, le parecen like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario. Y ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. ¡Hasta luego!